Hay diferentes escenas en las que siempre en cada escena aparece una parte del paisaje, una parte del territorio y algo identificativo también de la tierra, de la cultura. En mi caso, estos dos motivos son por un lado el puente y también yo quise hacer un juego con la idea de tener esta parte antigua del pueblo que nos señala los inicios del pueblo con una nueva generación, con esos niños que están jugando, evocando un poquito el rejuvenecer del pueblo, la vida. Esta idea de vincular el río con la vida y el nacimiento del río con el nacimiento del pueblo pues siempre me fue rondando y al final me decidí por esto, por hacer estos dos niños que de alguna manera nos muestran esta parte más vitalista, más inocente del pueblo. Bueno, en todo el Bajo Aragón el olivo es el cultivo, pues yo creo, más importante o más significativo. Es un cultivo, entonces está completamente ligado al factor humano y por eso pensé que tenía que aparecer una persona relacionada íntimamente con el olivo. O bien, bueno, yo elegí el variador porque pienso que es una imagen y que da juego también estético. En el extremo, digamos, del mural o del relieve aparece el castillo a lo lejos que de alguna manera está allí como cuidando, como vigilando, como testimoniando toda la historia del pueblo. Bueno, a mí me ha tocado representar por una parte la Semana Santa y la iglesia. Y en este caso en mi trozo son una pareja que va en camino de la Semana Santa de Alvarate que quizá como representación cultural sea el momento más significativo del año. Los tres hemos tenido mientras trabajábamos que primero por el lugar donde está emplazado y por lo que representa el propio relieve es como una síntesis de todo lo mejor de Alvarate. Y en ese sentido había una cierta responsabilidad y lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho esmero, muy lleno de detalles. Es un relieve muy labrado, con muchas texturas de los olivos, de los cañizos, de las tejas, pues que eso invitará también a que los propios habitantes de Alvarate lo vayan a ver con cariño también. Verla colocada supone también para mí una gran satisfacción y digamos que completa ese proceso de ejecución, de trabajo durante muchos días, mucho tiempo. Para los artistas seguro que ha supuesto muchos desvelos y mucho trabajo de tipo intelectual detrás. Un poco la motivación tanto de los escultores como nuestra de seguir adelante hace que no nos paremos, que sigamos buscando líneas de trabajo, líneas de colaboración con el objetivo final de potenciar este material tan singular que tenemos en nuestro territorio. Y decidimos que uno de los lugares que más se podrían visitar, que más se podría ver, pues sería el Almudín del Ayuntamiento. Y luego, pues también en colaboración con los artistas, pues decidimos un poco qué es lo que queríamos plasmar en este relieve, que queríamos, pues eso, que fuesen unos elementos de patrimonio cultural, natural, de nuestras tradiciones y de nuestra propia idiosincrasia, pues que cualquier albalatino que lo viese, pues pudiese ver directamente qué es albalate y se pudiese sentir muy identificado. Y creo que, desde luego, pues lo han conseguido sobradamente, porque miras al rincón que mires de esta obra, pues ves albalate, ves sus tradiciones, ves sus elementos patrimoniales y ves también, pues ese pasado y futuro encarnado en las personas que han simbolizado en este relieve. ¡Gracias!